Peto Brás, el desafío es nuestra energía. La última cita del Campeonato Nacional Peto Brás de Superprime disputando la costanera de Asunción consagró a Diego Domínguez quien a bordo del Skoda Fabia R5 se impuso en la clasificación general en la clase RC2. En las demás clases brillaron Enrique Zapac, RC2N y Juan Torrado. En tanto que en la F2 su tracción simple, Diego Domínguez Hijo, festejó su primer triunfo a bordo del Peugeot 208 R2 de la clase RC4. La galería de triunfadores nos muestra además a Juan Martín Massi en la RC3, Miguel Cabral en la RC4L y Jorge Gracia en la RC5. Peto Brás, el desafío es nuestra energía.